Información ofrecida por Transportes La Virgen. La educación física toma la calle y el entorno no podía ser mejor. A los pies de la Catedral de León, casi un centenar de niños del Colegio Marista San José han trasladado sus clases durante dos horas para conmemorar el Día de la Educación Física en la calle. Divididos en varios grupos han trabajado la coordinación, la elasticidad y los reflejos en diferentes ejercicios propuestos por los profesores que han estado en todo momento vigilando y animando a los pequeños. Los ejercicios de Educación Física se han trasladado a la Plaza de Regla, en la capital leonesa adentro de un proyecto que Marista San José mantiene a nivel nacional. El objetivo no es otro que fomentar el ejercicio, el deporte y una buena alimentación. Todo ello se hace también para hacer visible el cambio de la asignatura que ahora se imparte enfocada principalmente a adquirir hábitos saludables. Gracias.